¿Qué se hablaba tanto de sus decisiones que tomaba Jorge Vergara? Que acude a un hombre que sabe de fútbol y le agradecemos al propietario de Guadalajara, Jorge Vergara Madrigal, que nos tome la llamada aquí en TVC Deportes al día. Jorge, me imagino que es un inicio de semana en lo futbolístico y en lo legal que hoy lo anunciaba la licenciada Leticia Ruiz de Maravilla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, muy emocionado por las dos cosas, tienes razón. Tanto por el clásico como por la resolución de los jueces. Fue, por así que, la mejor semana en los últimos diez años. Han sido difíciles, dices que ha sido la mejor semana en los últimos diez años, Jorge. Particularmente estos meses por las críticas que se te han hecho en torno a la decisión de Johan Cruyff de tener a John Van Schiff en la dirección técnica, ¿han sido difíciles para ti estas semanas en cuanto a las críticas? La verdad que no, las críticas, sinceramente, no se me hacen ningún problema, porque al final de cuentas escucho lo que está sustentado y lo tratamos de aprovechar y mejorar. Pero muchas de las críticas han sido sin sustento, sin conocimiento, sin investigar qué estamos haciendo y qué se está haciendo. Creo que los resultados van a ir dando la razón poco a poco de que hicimos lo correcto. Tenemos al mejor del mundo y va a convertir a Chivas en el mejor del mundo, como lo hizo con Barcelona. Estamos convencidos del proyecto, tenemos que tener tiempo y paciencia. Hay que analizar que Johan Cruyff no ha tenido el cuadro titular ni un solo partido completo. Este es nuestro primer partido que no tenemos lesionado, es nuestro primer partido que no hay fallas de los goles. Así es que todo comienza y todo tiene un principio. Pero la verdad, las cosas que las críticas no me molestan porque la mayoría de ellas están infundadas. ¿Te gustó cómo jugó el equipo el sábado frente al América, Jorge? A mí sí me encantó, a mí me gustó cómo jugó y aunque digan que no jugó fútbol y todo eso, jugó a Pindex o jugó a béisbol. Pero el caso es que para mí jugó y ganó y ganó muy bien. Lo que dice Miguel Herrera de que ustedes les ganaron con huevos, con solo eso, ¿tú estás de acuerdo? Pues mira, qué lástima que menosprecia al triunfo de un rival porque eso significa que menosprecia a su propio equipo. Pero a final de cuentas ganamos con fútbol, estamos aprovechando sus errores. Se cortó la llamada telefónica con Jorge Vergara, propietario de Guadalajara, intentaremos ponerlo en la línea de nueva cuenta. Pero sí se le ve, a diferencia de otras entrevistas, muy relajado a Jorge Vergara, ¿no? Convencido del proyecto y enamorado del proyecto, ¿no? Cuando decían que él inste mucho en la palabra paciencia, de que se le tiene que tener paciencia y que hay que creer en el proyecto que promueve en este caso Johan Cruyff y las chivas. Y pues dice que él está abierto a las críticas, ¿no? Entonces él se ve que está por encima de todo convencido de lo que le compró a Johan Cruyff y a la idea del Instituto Johan Cruyff. Sí, fíjate que es verdad, ¿eh? Se le escucha mucho más contento y convencido que en otras ocasiones, por supuesto, donde nada más eran puros cuestionamientos a lo mejor de nuestra parte. Adelante, Luis. Sí, ya está la llamada. Perdón, Jorge, se nos cortó la llamada. Hablaba sobre esta situación de la declaración al final de Miguel Herrera. Bueno, decía que menospreciar el triunfo del rival es menospreciar a tu propio equipo. Qué lástima que él piensa de esa manera de su equipo. A mí, la verdad que me encantó lo que vi. Me encantó ganar 3-1. Vino en el mejor momento y más adecuado. Y esto es solamente el principio de lo que vamos a ver de chivas. No hay que echar las campanas al vuelo porque todavía nos falta. Pero vamos por un buen camino. Jorge, buenas tardes. Soy Hugo Marcelo. Mira, de verdad, de verdad, siendo sincero y objetivo, hay muchos que sí entendemos lo que es un proceso, lo que implica esto en lo que te metiste y en lo que crees, que es la asesoría de Johan Cruyff y todo su equipo. Obviamente que todo requiere un tiempo como tal. Me imagino, aquí lo platicamos, y yo decía, seguramente no te vendió espejitos, porque aparte, bueno, tu experiencia como empresario, tratar gente y demás, la conocemos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente te convenció de Johan Cruyff? ¿El personaje como tal, que obviamente todos sabemos lo que es? ¿O toda la estructura, lo que involucra y todo lo que tú conoces y que nosotros seguramente no tenemos acceso y obviamente no sabemos? Pues mira, te puedo decir una cosa, yo creo que es todo. El otro día, Pep Guardiola, en la entrevista que le hicieron aquí en la Ciudad de México cuando vino al auditorio, él decía que el mérito era de Cruyff, que él fue el que había empezado esa escuela, el que había empezado ese equipo, el que lo había enseñado a él, y tal cual. Él es el que hizo el Barcelona, la escuela del Barcelona, los entrenadores de Barcelona, son discípulos de él, entonces creo que tiene muchos hechos para demostrar de lo que es capaz y de lo que puede lograr con un equipo. Y obviamente, discúlpeme que les diga, pero creo que el éxito que he tenido en mi vida estos 21 años con OmniLife, no soy ningún estúpido. Nadie me va a vender espejitos que no corresponden, ni voy a comprar cosas que no funcionan. Al revés, ya me habían vendido espejitos anteriormente, es la gran diferencia. ¿Quién, Jorge? No voy a decir nombres, pero en el transcurso de estos 10 años hubo quien trató de venderme espejitos, y por mi desconocimiento los compré. O sea, al final sí te sentiste engañado, defraudado por la gente que anteriormente estuvo contigo. Algunos de ellos sí, claro que sí, claro que sí. Y con unos de ellos me sentí muy satisfecho, y con otros obviamente no funcionamos, pero al final de cuentas, a lo que nos trajo es atraer al mejor del mundo. Lo conseguimos, lo logramos, y vamos a ver muy pronto los resultados, y estoy seguro que vamos a dar el objetivo que Chivas se convierta en el mejor equipo. Ok, Jorge, mira, y nomás para terminar este tema, de verdad, y darle chance a mis compañeros, concretamente, es la oportunidad para preguntártelo, concretamente es, digamos, el hecho de que nosotros veamos que viene cada tanto tiempo Johan Cruyff, y lo criticamos, porque creemos que debe estar más cerca del equipo. Tú con eso estás tranquilo, ya lo acordaste, ya sabes que es así, y todo está bajo control, ¿no? Ya para finalizar este tema. Mira, es muy simple. En dos meses no puedes convertir un equipo de como estaba, a convertir el mejor equipo. Es un proceso, y repito, no nos ha ayudado mucho las lesiones, no ha podido repetir el cuadro ni una sola vez, y ese proceso va, yo sé internamente lo que va, recibo un reporte semanal de, les voy a dar ejemplo una estadística, en el tiempo de posesión de la pelota del 67% promedio de los partidos, se están realizando 680 pases contra 740 del Barcelona, o sea, tenemos estadísticas y cifras y informes muy claros que nos dan la perspectiva de lo que estamos logrando y lo que se va a lograr, así es que estamos muy tranquilos, mucho más emocionados, por supuesto, cuando pierdes no es fácil emocionarse, pero estamos convencidos de que el proyecto es muy válido y que nos va a llevar a buen poco. Jorge, ¿cada cuándo hablas con Cruyff? Cada semana. Cada semana. Cada vez que se necesita. ¿Y hoy después del Clásico te dijo algo? ¿Ya tuviste contacto con él? ¿Ya pudo él ver el partido? Él ya vio el partido, por supuesto, él ve todos los partidos, inclusive se simpan y ve los entrenamientos, habla con Banshee varias veces a la semana, yo lo voy a ver ahora que venga para acá, yo no he estado en Guadalajara, pero lo voy a ver ahora que venga para acá. Y en cuanto a lo futbolístico ahora, Jorge, lugar 10, 16 puntos, a uno de lugar 8, ¿ya hiciste cuentas? ¿Ya entraron a Lava con la calculadora? Porque les queda Chiapas, Atlante, Atlas, Querétaro y Tijuana. ¿Califica a Guadalajara en este torneo de la Liga? Exactamente, claro que hicimos cuentas y vamos a calificar. Señor, ¿cómo le va? Le llama a Óscar Zamora. Nada más una pregunta, yo entiendo que ustedes tienen mucha paciencia, yo lo noto que usted es muy convencido del proyecto de Cruyff, de lo que Cruyff le ha vendido, y me queda claro que es un proyecto mediano a largo plazo. Yo, mi única inquietud que siempre he tenido es, ¿está consciente la gente, usted está consciente con lo abierto que usted hace a las críticas de que a Guadalajara se le exige un poco más que a otros clubes? Claro que se exige más, porque es el equipo de mexicanos, es el equipo más triunfador, y lo sabemos muy bien, pero creo que la muestra está clara el sábado, los aficionados están contentos porque estamos en América, y vamos en proceso, y los aficionados sé que hay que tener paciencia y para disfrutar lo mismo que yo del éxito del equipo. Finalmente, Jorge Vergara, estamos hablando con Jorge Vergara, propietario de Guadalajara, con esta reestructuración de la Liga MX, haciendo hoy un corte de caja, ¿estás satisfecho con los cambios que se han dado? ¿Hay cambios solamente de forma, no de fondo? ¿Qué opinión tienes tú como parte de la industria del fútbol en estos momentos? Estoy contento con el cambio de la Liga, estoy inconforme con algunos detalles de este cambio, tenemos que ser más estrictos, más disciplinados, aplicar más la filosofía de la Liga, y algunos detalles que ya hablaré con el responsable, que es de eso, es María, mi opinión, pero yo estoy contento con lo que va sucediendo poco a poco. Y finalmente, Jorge, en TBC Deportes, hemos dado el puntual seguimiento a esta situación que se da en el fútbol mexicano, semana a semana, la violencia, los actos vandálicos, fuera del estadio, hace tres semanas, un aficionado de Guadalajara fue baleado, recibió un rozón cuando iba rumbo al Estadio de León, ¿qué opinión te merece esta violencia que se da? Ahora los visitó Pumas, en el periférico apedraron un autobús, ¿qué opinión te merece esta violencia que se da semana a semana en el fútbol mexicano? Bueno, yo creo que la violencia es responsabilidad de las autoridades que corresponden, es una violencia que existe en todo el país, no es el fútbol, y es un reflejo de lo que está sucediendo, y que tiene que haber una complicidad entre todos, entre las autoridades y nosotros, para poder salir adelante. Tú tienes bien controlada, en algún momento le quitaste el reconocimiento a un grupo, a una barra, hoy, ¿cómo está esta situación entre los grupos organizados, las barras de Chivas y el club, Jorge? En Chivas no tenemos barras, estamos trabajando muy duro y muy cuidadosos, con los grupos de animación, están todos identificados, y verdaderamente estamos muy organizados, en el lado de los partidos. Perfecto, Jorge Vergara, te agradecemos, propietario de Guadalajara, estos minutos aquí en TVC Deportes al día. Gracias, hasta luego. Gracias, es Jorge Vergara, propietario de Guadalajara, pues, ahí está, él cree ciegamente, fielmente, en el proyecto Vergara, lo que nos decía, ¿no?, de la posesión de balón que tiene el club, Chivas, que lo compara con Barcelona, los 680 pases que él dice que está promediando Guadalajara, contra los 740 pases que promedia el FC Barcelona, es un convencido del proyecto Cruyff, y además señala, los que me vendieron espejitos fueron otros, ¿no? Sí, fíjate que un Jorge Vergara, de verdad, me sorprendió, ¿eh?, nunca lo había escuchado, o hace mucho tiempo no lo escuchaba en este tono. Alegre, contento, feliz, y es más, podríamos seguir una media hora más, y yo creo que platicábamos con él. No, sin ningún problema. No, sin ningún problema. Pero tenemos que ir al corte comercial, Al corte, sí, nada más, no, es que lo está comparando, con el Barcelona, con el estilo, de mucha poción de la pelota, Ahí nos está revelando algo bueno. Chivas, ya hicieron cuentas, califica a la liguilla, lo que dice el propietario de Guadalajara, que Chivas estará en la liguilla. Vamos al corte comercial, volvemos con más aquí a TVC Deportes al Día.